teléfonos hay muchos teléfonos que den mucho de lo que hablar quizás ya no hay no tantos la lista queda bastante reducida uno de los que dan bastante que hablar para bien y para mal siempre es huawei sobre todo últimamente por ya sabéis ese gran problema grave problema entre china y eeuu que tiene a la pobre huawei un poco en el medio que no es su culpa pero hay que aquí hemos venido siempre a hablar de absolutamente todo lo bueno y de lo malo guste o no huawei make 40 pro un teléfono que se lanza con un precio bastante elevado sin los servicios de google pero con argumentos sobre todo a nivel fotográfico que os van a gustar y bienvenidos el diseño como verás es muy llamativo de hecho si le vuelten usas así parece parece un ipod verdad un ipod clásico esto hace que sea algo diferente que tenga una cierta personalidad y que sea fácil diferenciarlo vale huawei no fue la primera en usar un encapsulado circular pero desde luego lo ha llevado un poco a otro nivel los materiales empleados son cristal y aluminio como era de esperar recuerda que hay versiones con materiales diferentes mucho más caros pero de todas formas me 40 probó va a ser el único que llegue a españa como resultado al menos en este acabado es una preciosidad me recuerda ligeramente a la aura glow del no 10 pero llevado a un nivel superior porque es mate las dimensiones son las que estás viendo ahora mismo y quiero destacar el tema del peso 212 gramos es es grande y es pesado y hay tres detalles muy importantes que tienes que tomar en consideración que tienes que estar muy pendiente porque alguno de ellos incluso puede hacer que te interese más o menos la botonera está en el lateral derecho desplazada ligeramente hacia atrás por la exagerada curvatura de la pantalla de esto os hablo luego en la parte superior encontramos un altavoz para multimedia y un emisor infrarrojo y por último podremos usar dos tarjetas nano sim o una nm card más nano sim y para ir acabando con este punto del diseño tenemos un doble agujero en la pantalla que sustituye al notch que venían empleando desde me parece que fue desde los may 20 may 20 pro si no me equivoco en esta ocasión lo que han hecho es ponerle dos agujeros bueno no los han puesto porque sí obviamente ahí hay una cámara vale la cámara selfie y luego tenemos un sensor de gestos podríamos denominarlo bueno el caso es que nos permite hacer esto que bueno esto yo creo que ya lo hemos visto en muchos teléfonos si vas a la galería esto puede ser útil si tienes las manos pringadas tampoco creo que tenga una utilidad así muy grande si vamos a la galería fotográfica bueno de hecho esto se hace así puedes ir pasando entre las diferentes fotos haciendo este gesto pones la mano delante y haces así ya está no tiene una grandísima utilidad y si haces así sales a donde están las las fotografías vale ya está o sea no tiene una se puede utilizar para alguna cosilla más como por ejemplo el tema del vídeo pausarlo y demás pero no es una cosa que que sea un antes y un después a la hora de usar un teléfono y ah 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 ya era ahora huawei a nivel biometría muy contento tenemos un desbloqueo por nuestro rostro es decir un desbloqueo facial que funciona incluso cuando las condiciones de luz pues no son muy buenas ahí lo tenéis es espectacular y es de lo mejor que he probado este año pero además a esto le añadimos la posibilidad de tener un sensor una posibilidad de tres no lo tenemos un sensor de huellas en pantalla que es exacto que es rápido que uy que casi se me cae aquí en directo que está muy bien ubicado y la verdad es que es una pasada a nivel biometría creo que es el mejor teléfono que se ha lanzado en 2020 pero amigo maravilla el desbloqueo facial no todo es bueno no todo es de color de rosa la pantalla tiene una pega pero es que además es una pega bastante importante y es que la curva es demasiado exagerada y no aporta nada es más molesta no sólo al usarlo por ejemplo en yo que sé estando en twitter sino al consumir multimedia en mi caso también cuando lo he utilizado en el coche como gps que por cierto es súper exacto y rápido por el tema reflejos es que no aporta absolutamente nada más allá de eso dejándolo en margen contamos con una tasa de refresco de 90 hercios aún le cuesta un poco a huawei llegar a los 120 un panel oled de generosas dimensiones con una resolución que superar full hd plus hdr 10 y vamos que está bien que es bastante completo buena calibración ni muy cálido ni muy frío en funcionamiento de táctiles bastante bueno el grado de detalle también y el brillo es muy alto una pantalla tan grande unida a la experiencia de calidad de audio que te comentado hacen que usarlo multimedia sea genial además es simétrico en la parte superior e inferior luego está bueno la cuestión del doble agujero que te gustará más o menos pero si hablamos de calidad pura y dura es incuestionable que juego haya usado uno de los mejores paneles que habrá tenido acceso a ello de todas formas sobre todo en ángulos de visión creo que acabo de hacer una captura de pantalla sin amor que esto no lo he comentado que si haces así pues también haces una captura pantalla el caso es que la pantalla es muy buena pero el tema de la curva lo echa todo a perder en cuanto a las cámaras antes de hablar de ellas que por cierto en la parte trasera hay tres cámaras parece que hay cuatro pero realmente son tres la otra es un sensor láser para el enfoque da igual la situación de noche de día de cerca de lejos vídeos el fin da igual lo va a hacer bien es bárbaro contamos como os he dicho con tres cámaras traseras la principal r i y b de 50 megapíxeles y estabilización óptica el canal angular de 20 megapíxeles luego veréis que es el mejor gran angular del mercado por lejos y una cámara teleobjetivo de 12 megapíxeles obviamente es un juego de gama alta y aquí hay zoom para aburrir zoom óptico de cinco aumentos en cuanto a la frontal cámaras como tal hay una de 13 megapíxeles los otros como habréis dado cuenta es sensor para los gestos y bueno creo que también os va a gustar estáis preparados bien vamos a comenzar con el apartado del vídeo de grabado muchísimos vídeos he grabado he hecho muchísimas fotos como 300 y pico ejemplos bueno en diferentes clips de vídeo y ya os digo que es la mejor estabilización que he probado junto a la del note 20 ultra el nivel es tan alto que parece que me monté no sé en un ínval o algo así nada más lejos de la realidad si la estabilización mola y está un nivel pocas veces vista verás también que además la calidad en sí del vídeo es abrumadora con un buen rango dinámico balance de blancos colores vibrantes prácticamente no tienen rival han mejorado lo visto en modelos anteriores de huawei quién nos iba a decir hace dos años con los mate 20 y mate 20 pro que el vídeo era bueno bastante mejorable que dos años después su sucesor sería por contra de lo mejor en cuanto a grabación de vídeo descuida que no te voy a poner todos los clips que te voy a poner todas las fotos porque en el vídeo sería eterno pero guau que grabación de vídeo huawei siempre ha sido una de las reinas dentro de la fotografía nocturna por suerte ahora no es tan espectacular sino que es más bien realista y precisamente es lo que nos encontramos aquí necesitamos un buen hardware pero también obviamente el software y algoritmos tienen su parte de culpa para tener un buen apartado nocturno el resultado de todo ese conglomerado de tecnologías es el que estás viendo si bien es cierto que con mucha vegetación a veces hace la pista un lío y la toma tiene un tinte algo verdoso el nivel de detalle hdr color vaya es increíble me sigue sorprendiendo fijaos en 2020 con los teléfonos que he probado que un smartphone sea capaz de lograr algo así y ahora vamos por supuesto con fotografías de ringo esto va a ser ya un poco un popurrí ringo selfie desenfoque fíjate por favor en el grado de detalle tan alto es brutal hasta el punto de parecerme que no tiene rival en este aspecto es que es muy loco que hagamos esto con un teléfono a ver el iphone 12 pro max en noviembre mi pero suele ser muy inquieto por lo que hacerle fotos a veces es fruto o de un buen soborno o de lo rápido que sea el smartphone aquí es más de lo segundo que de lo primero pero si vamos a otros ejemplos podemos apreciar lo que os he comentado es más es que no hay forma de pillarlo en una muy mala interpretación al menos que lo hagas muy forzadamente claro está y eso de tener la seguridad de que la foto saldrá bien es muy importante y si pasamos a la fotografía diurna el gran angular es el hermano feo del trío en casi cualquier teléfono trío de las cámaras principales aberraciones laterales falta de detalle pues olvídate de todo eso lo he puesto a prueba en diversos escenarios y ha salido victorioso de una forma que desde luego no imaginaba que se produciría algo que pasaba últimamente con huawei era la presencia de ligeros tintes amarillos al usar la cámara principal esto ha sido subsanado no era algo grave pero bueno a veces estaba ahí y pese a que seguimos teniendo colores algo saturados son bastante cercanos a la realidad y no tan espectaculares como a veces buscan los fabricantes y que os voy a decir del rico zoom óptico de 5 aumentos incluso el 10 por híbrido es bueno es bastante potable ojo allí en bueno en definitiva que es un pepino una bestia o titán el mes y de las cámaras o bueno el cr7 que no quiero que nadie se ponga luego es el mes y o el cr7 lo que te apetezco el maradona o el pelé de la fotografía es un muy buen contendiente pero no todos de color de rosa como os digo y es que el famoso problema del software de los gms sigue ahí y además sigue ahí bastante presente como os digo no tenemos los servicios de google y las aplicaciones que los necesitan que no son siempre de google no van directamente de hecho hay una aplicación vital en estos tiempos como radar cobit que no funca que no va muy mal por suerte poquito a poco las aplicaciones van funcionando por ejemplo netflix ya va sin ningún tipo de problema y esto es un puntazo y le sumamos que la huawei galería ha pegado un estirón bastante importante en el último año de hecho me quedo flipando pero flipando de verdad el tema es que google play todavía tiene una sombra tan alargada que a mí personalmente se me hace imposible totalmente imposible a día de hoy todavía usar correctamente el smartphone estoy muy unido a los servicios de google de muy 11 ya os he hablado en alguna que otra ocasión es una capa de personalización muy top cada vez más huawei creo que tiene ya su software a un nivel de maduración perfecto lástima la zancadilla de eeuu aunque quién sabe esto a lo mejor cambia los próximos meses y también estamos de estreno porque tenemos el nuevo huawei high silicon kirin 9000 por fin probó un microprocesador de 5 nanómetros llevábamos algo estancados unos dos años en los 7 nanómetros se nota esto sobre todo en la batería aquí contamos con el que seguramente sea el último gran micro de high silicon kirin como os he dicho un kirin 9000 que es una bestia os pongo la configuración en pantalla junto a la gpu de última generación y la npu la unidad de procesamiento neuronal 8 gigas de ram 256 de almacenamiento y un desempeño fuera de toda duda tanto es así que los 11 días que lo he estado usando me ha sido imposible verlo flaquear en algún momento con muchas aplicaciones en multitarea dándole caña a ciertos videojuegos que por cierto se mueven que da gusto los juegos como os digo corren al máximo que permite el desarrollador y cuando la acción es frenética partículas elementos luz destrucción todo luce como debe espectacular es exactamente lo que esperas de un smartphone que supera ampliamente los 1000 euros de valor en cuanto a la conectividad al loro porque lo que carga es bastante importante wifi de todos los colores 5g nfc bluetooth 5.2 usb c 3.1 usb o tg a gps glonas bds galileo qz ss navic vamos va cargado hasta los topes a nivel batería barra autonomía también muy contento tenemos una batería de 4400 mil amperios hora está bastante bien pero espera carga rápida 66 vatios en los 45 minutos tienes de 0 a 100 el teléfono perfectamente luego tenemos una carga inalámbrica de 50 vatios cual es una pasada no tengo un cargador de 50 vatios en cargador inalámbrico pero calculo que en una hora y 5 una hora y 10 minutos más o menos tendremos el teléfono cargado de 0 a 100 yo sí que he hecho mis pruebas por cable y efectivamente son entre 45 y 47 minutos lo que tarda en cargar desde que está el teléfono sin batería apagado hasta que está al 100% en cuanto a horas de pantalla no he bajado de las 6 horas y media 7 horas de pantalla siempre con la tasa de refresco ya sabéis está adaptativa no la que es un poco más versátil no está siempre a 90 o a 60 va y modificándose así que muy guay y llegamos al tema del precio 1199 pavos sony samsung apple oneplus venden teléfonos a ese precio el tema es que serán mejores o peores teléfonos no tienen el gran problema el gran escollo de los servicios de google se hace muy complicado recomendarle a alguien un teléfono de 1200 pavos con esa tara con ese problema se hacen muy complicado yo por ejemplo no me compraría un teléfono sin los servicios de google pero también te digo si para ti no es un problema si puedes convivir con ello si luego lo instalas que además no creo que se tarde mucho en poder instalar esto es más ya hay por ahí algún proceso que requiere de únicamente instalar una aplicación y luego podrán funcionar mejor o peor pero lo puedes instalar si eso no es un problema para ti y tienes la pasta ten por seguro que el teléfono te va a encantar poco más si te ha molado ya sabes que le puedes dar al like tienes más información y ficha técnica en la descripción justo aquí debajo y os leo en los comentarios no os peleéis nos vemos en próximos vídeos aquí y